bienvenidos mis amigos al día quinto de nuestra novena de navidad damos gracias al señor que nos une al corazón a la fe a la esperanza de maría santísima en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días dios de bondad dios poderoso sabio y compasivo nos hemos reunido en tu nombre en primer lugar para darte gracias por el caudal de tus beneficios en todo vemos resplandecer tu majestad que no riñe con la piedad con que cuidas tus criaturas y admiramos tu poder que no se opone a la ternura de tus manos gracias por esta tierra y por los cielos gracias padre por lo que vemos y también por lo que supera a nuestros ojos gracias por lo que entendemos pero sobre todo gracias por tu amor que desborda a todo entendimiento nada reveló tanto tu amor como que nos siguieras amando después de que te dimos la espalda somos raza y pueblo de pecadores pero al final no resultó vencedor nuestro pecado por encima de nuestros males venció tu bondad y el camino que hallaste para rescatarnos es tan admirable que sólo podemos exclamar feliz culpa que nos mereció tal redentor padre dios hoy te agradecemos el habernos dado en un solo bien todo lo bueno el habernos dado en tu propio hijo nuestro señor jesucristo el remedio de nuestras desgracias y la fuente misma de toda gracia concede te suplicamos que quienes hacemos con fe esta novena tengamos el corazón abierto al evangelio los ojos abiertos al misterio y las manos abiertas a nuestros hermanos pues a todos nos has llamado a ser tus hijos a ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos amén lectura del profeta sofonías capítulo 3 versículos del 9 al 15 en ese tiempo daría a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del señor para que les sirvan de común acuerdo de más allá allá de los ríos de etiopía mis adoradores mis dispersos traerán mi ofrenda aquel día no te avergonzarás de ninguna de las acciones con que te rebelaste contra mí porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se rebosijan en tu orgullo y nunca más te envanecerás en mi santo monte y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del señor el resto de israel no hará injusticia ni dirá mentiras ni se hallará en su boca lengua engañosa porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice canta jubilosa hija de sion lanza gritos de alegría israel alégrate y regocíjate de todo corazón hija de jerusalén el señor ha retirado sus juicios contra ti ha expulsado a tus enemigos el rey de israel el señor está en medio de ti ya no temerás mal alguno palabra de dios te alabamos señor consideración para el día quinto los hebreos conocieron tiempos bastante buenos como cuando estaba al frente de ellos el rey david pero también supieron de épocas muy malas la peor de todas si nos fijamos en el antiguo testamento fue cuando tuvieron que salir en destierro hacia babilonia en esa época su visión sobre dios sobre el mundo y sobre sí mismos tuvo que sufrir serias transformaciones babilonia fue como una escuela de extrema dureza pero también de extrema eficacia que dejó lecciones imborrables para los que sobrevivieron para empezar de las doce tribus de jacob sólo queda una la de judá y de ahí el nombre común de judíos que después del destierro a babilonia damos al pueblo de la antigua alianza pero la lección más importante no fue numérica ni cuantitativa sino cualitativa a saber que todo orgullo así tenga raíces muy religiosas y santas termina siendo un obstáculo para que dios reina allí donde el ser humano se erige como centro de su propia vida termina construyendo mentiras o crueldades o las dos cosas es posible ganar guerras o riquezas es posible lograr placeres o regir grandes imperios si dios no está en el centro si dios no reina el que quede en el centro se corromperá en la codicia el libertinaje o la crueldad el alma humana es insaciable porque está hecha para el infinito y si recibe mucho eso sólo le aumenta la avidez y le enardece la sed de conseguir mucho más por eso incluso el rey david con todo su poder y prestigio fue capaz de cometer asesinatos voluntarios traiciones a gente fiel de su guardia y adulterios escandalosos el camino entonces no es buscar reinos más poderosos mejor organizados o con mayor pluralidad de razas o culturas todo eso ya ha sido ensayado en las estrategias de los reyes de israel y en sus alianzas con otras naciones ha sido ensayado y ha fallado estrepitosamente hasta llevar al destierro de babilonia el camino es buscar que dios reina es decir buscar el reino de dios pero no puede buscar el reino de dios aquella persona que quiere reinar ella misma esa persona sentirá que dios es o su estorbo o su pretexto pero nada más se necesitaba una actitud distinta se necesitaba y se necesita un pueblo humilde y bien dispuesto que quizás será pequeño y parecerá insignificante pero en ese pequeño resto habitará la semilla verdadera y estará la verdadera puerta para que llegue el reino de dios gozos desde antiguos los patriarcas aguardaron tu venida hacia ti miran los siglos esperándote mesías que no queden en suspenso nuestros brazos que te ansían ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida que será rumor de alas en los cielos que se agitan hace poco se ha sabido la bellísima noticia el arcángel ya hablado y aceptado llamaría ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida con el si de aquella virgen pura y pobre tan sencilla ha brillado aquí en la tierra celestial sabiduría que los sabios de este mundo canten pues y bien repitan ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida y la fuente de la gracia que perdida parecía todo viene de tus labios de tus manos y fatiga ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida va buscando la posada que parece tan esquiva nuestra casa ya se ha abierto para darles la acogida ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida ya los valles se levantan ya la noche va pasando ya la luz viene de prisa ya la casa se ha llenado se ha reunido tu familia ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida con amor cuanto podemos nos unimos a maría con josé ya te imploramos que no atrases tu venida bien postrados ya nos tienes todo aguarda tu visita ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida oración a la santísima virgen maría con las palabras que te saludó el mensajero del cielo el santo arcángel gabriel nosotros te saludamos hoy maría santísima y te decimos llena de gracia tú eres la muy amada y muy amorosa en ti dios escribió su palabra de salvación para todos los pueblos y de tu fe admirable somos deudores todos porque tu docilidad al espíritu santo hizo posible el milagro que no volverá a contemplar los siglos la encarnación del hijo único de dios con gran confianza nos acercamos a ti dulce doncella de nazaret y con gran alegría nos unimos a tus sentimientos de ternura en la espera del nacimiento de cristo eres amable y pura sencilla y valiente buena amiga buena esposa y buena madre acepta hoy nuestro ruego te suplicamos y conviértete en nuestra guía y maestra en la contemplación del misterio del niño dios danos de tu mirada para reconocer y adorar al dios que se abaja al dios que busca a sus ovejas descarriadas el dios que se humilla con caridad y nos levanta con misericordia danos tu fortaleza para seguir los pasos de este niño prodigioso también cuando sus palabras nos parezcan difíciles o cuando tengamos que verle afrentado en la cruz tu ejemplo nos anima y tu plegaria nos fortalece ruega por nosotros y junto a nosotros llévanos a la obediencia del evangelio santísima virgen maría madre del amor hermoso dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los pecadores siglos de los siglos amén oración a san jose san jose reunidos en oración recordamos tu vida y tu misión y te saludamos con admiración y profunda gratitud hombre de dios modelo de virilidad y de liderazgo hereder humilde y grande de la casa del rey david obrero de la causa del reino de los cielos recibenos y danos tu abrazo de amigo y hermano en la fe san jose con amor intenso y puro cuidas de de maría y de jesús los grandes tesoros de dios padre en esta tierra supiste hacer bien tu tarea supiste hacer bien tu tarea guiaste a buen puerto la barca guiaste con mano diestra tu hogar y supiste permanecer sencillo y discreto obediente en todo a la voz interior de tu dios a quien amaste y serviste con ardor y generosidad hasta la hora santa de tu muerte san jose cuánto nos enseña tu manera de ser esposo y de ser padre necesitamos hoy de la delicadeza y de la fortaleza de tu alma santa para volar a la mujer sea doncella o madre y para defender la vida humana especialmente cuando estás amenazada o es menos valorada san jose padre virginal de jesucristo custodio de la vida en el espíritu santo ruega por nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino haz tu santa voluntad así en la tierra como se hace en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús salga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración al niño jesús jesús tu nombre dulce y poderoso eleva el corazón a la esperanza que no podemos esperar de dios que nos ha dado todo en ti que no podemos esperar de ti que te has dado en sacrificio por nosotros bien oculto en las ropas de la humildad entraste a este mundo y bien desnudo de tu orgullo saliste de él así nos vestiste con tus virtudes y nos desvestiste de nuestras miserias nos diste tu carne limpia de niño y aceptaste las llagas pavorosas de nuestro antiguo pecado niño dios niño dios dios espejo limpísimo del amor del padre por la humanidad niño dios luz de pureza que has llegado en medio de la noche para vencer a fuerza de amores a las espesas tinieblas del egoísmo y la vanidad niño dios los sabios venidos de oriente niño del pesebre cuantas lecciones nos das sin decir una palabra en tu silencio eres maestro y en la impotencia de tu pobre cuna eres más fuerte que todos nosotros padeces frío pero traes el fuego lloras pero brindas consuelo callas pero enseñas a los sabios sufres pero en ti reside toda alegría y todo gozo jesús niño con amor te suplicamos por todos los niños y niñas del mundo especialmente por los que no pudieron nacer tú que bien sabes de pobreza migración forzosa y exclusión social compadécete de los niños y niñas que viven tu drama cada día tal vez sin conocerte ni poder saludarte inspíranos también las palabras y acciones que defiendan la vida humana de camino en esta tierra y de cara a la bienaventuranza eterna tu rostro jesús que una vez ofendimos ahora debe ser contemplado con indecible gratitud tu palabra que una vez rechazamos ahora debe ser atendida y puesta por obra tu corazón que una vez lastimamos ahora debe ser rodeado de amor y alegría de adoración perfecta y rendida obediencia jesús grandes y sin medida son los méritos de tu infancia por ellos te suplicamos nuestra propia conversión así como la propagación del evangelio a todo lo creado que la buena noticia de la navidad alcance a todos porque tú quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad tú vives y reinas por los siglos de los siglos amén madre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias particularmente a aquellos que a través de sus comentarios y también de sus suscripciones valoran este trabajo esta colaboración de tantos hermanos nuestros el señor está con ustedes la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca para siempre